Hay muchos padres que no tienen dinero para comprar el tratamiento para los niños cuando el niño tiene dengue. Y hay muchos abuelitos también que también tienen ese problema. Por ejemplo, yo soy del Comité de Salud de aquí de Sanchero. Yo les exijo, por favor, a ustedes, a la gente competente, que por favor vengan a fumigar. ¡Por favor! Porque no somos ustedes, somos nosotros los que estamos en problemas. ¡Por favor!